Al menos cuatro personas recibieron heridas de perdigones durante un incidente en el que un policía municipal realizó un disparo con una escopeta en el parque central de La Romana. Una joven que resultó herida precisó que ella pasaba por el lugar en un vehículo del transporte público y fue impactada por las municiones. El joven salió corriendo, el policía municipal le disparó y todas las municiones me cayeron en una pierna. Según un testigo del hecho, el conflicto se originó cuando un limpia bota y uno de los vendedores ambulantes se enfrascaron en una riña. Otra mujer que resultó herida dijo que someterá a la justicia al policía que realizó el disparo. En cámara, Carlos Mojica Veras. Para Cazadores de Noticias les informó Elena Núñez. ¡Gracias! ¡Gracias!